bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español mi nombre es esteban garcía y vamos a hablar hoy de la fórmula de así que comenzamos bienvenidos a un nuevo vídeo de grande premio en español y vamos a conversar de la fórmula eléctrica que ha concluido con su temporada número 9 la primera del auto de generación 3 y la verdad que ha sido una temporada con sus altos y sus bajos pero me parece que termina siendo de manera positiva para este nuevo coche bastante diferente del auto de generación 2 que tenía un difusor tremendo en la parte trasera recordemos no bastante más visual que este diseño actual pero la verdad que el auto de generación 3 ha demostrado a pesar de los múltiples choques que hubo durante la temporada algunos muy duros que es un auto resistente y que evidentemente puede afrontar la dureza que le exige la fórmula debe correr mayormente en circuitos callejeros o como fue el excel arena de londres la última doble fecha donde se cerró el campeonato que tuvo el título de lo que vamos a hablar también de jake dennis la verdad que a pesar de las dudas que generaba el auto fundamentalmente no por un tema visual sino por un tema de elementos y vamos a combinar un poco el tema de el gente con la provisión de elementos porque reportes periodísticos hablaban de que la categoría tuvo bastantes problemas a la hora de terminar de equipar a los equipos con todo lo necesario para la competición y que esta temporada iba a haber paradas para recargar la batería cosa que finalmente no ocurrió por eso se decidió quitar la regla de 45 minutos más una vuelta que fue la norma durante el gen 2 y se decidió volver a como fueron las primeras temporadas que la canela fuera por cantidad de vueltas aunque es cierto que después se determinó también que se adicionaran vueltas para completar la canela con bandera verde digamos por las interrupciones con auto de seguridad para que los pilotos tengan que manejar más la energía como muchos puntos ya son experimentados en la fórmula e se vieron buenas carreras algunas lineales como curiosamente la última londres que fue una excepción a la regla durante casi toda la temporada porque la verdad que fue una carrera lineal y con pocos cambios un poco teniendo en cuenta por la intensa lluvia que se presentó también en la capital británica pero lo cierto es que me parece que la fórmula e logró salir de las dudas iniciales de la provisión de elementos que no van a haber paradas como van a ser las carreras creo que este estilo de moto 3 que se dio en algunas carreras en la india en brasil también se dio en portland en el circuito de portland recordamos que la categoría se fue de nueva york para correr en el circuito de portland donde también compite la indicar y la verdad que se dieron buenas carreras en un formato de carrera que bueno quizás por un momento quizás nos convenza tanto habrá que ver si se logra que los pilotos puedan ir más a fondo no tengan que conservar tanto algo parecido a lo que pasa en la fórmula 1 seamos sinceros tampoco la fórmula 1 se va también conservando mucho a fondo no y la fórmula e también logró combinar poco parte de esto con su reglamentación del auto de generación 3 la verdad que me parece que a excepción quizás de las primeras carreras donde todavía se veía que la estaba como muy verde la reglamentación se fue asentando con el paso de la temporada y terminó siendo evidentemente algo muy positivo de ver tenemos que hablar también de la actuación de sacha fenestras debutante en fórmula el piloto franco argentino la verdad llegaba de turismo de super gt recordemos que había competido en los últimos años en japón y también en la super fórmula y llegaba como debutante a la fórmula entonces las expectativas no eran extremadamente altas pero él siempre se encarga de mostrar su talento y de que el rendimiento de lizan haya sido muy buenos por todo su ya muy importante expertise en pruebas que tenía ya de su época como tester de jaguar e indudablemente logró llevar a nissan a muy buenas cotas no solamente él sino normand natt una muy buena dupla de pilotos que lograron sacar a nissan de los últimos puestos de la tabla de equipos de fórmula e y lograron llevarlo hasta lo más alto más que aprobado para sacha más allá de que los resultados no terminan de reflejar su muy buen rendimiento fundamentalmente por ejemplo el último fin de semana en londres que no logró llegar a la zona de puntos o el podio fallido en ciudad del cabo en donde logró la pole position y lo quiere en este momento la vuelta más rápida en la historia de la fórmula de creo que el franco argentino tiene mucho para demostrar en el futuro seguirá con nissan veremos si nato se queda como compañero de equipo está bien bueno que nissan lo conservará fundamentalmente por un tema también de que evidentemente se acoplaró muy bien y norman además logró también podios para la escudería japonesa y nos queda también en último término hablar de bueno jake dennis o sea logró ganar el campeonato con mucha anticipación el piloto británico que demuestra por supuesto todo lo que vale desde la época de gt3 recordemos que lo se fue bastante temprano de la escalera la fórmula 1 se asentó en autos con techo y ahora en fórmula está demostrando que evidentemente es el mejor piloto de la categoría en los últimos años se le escapó el título un par de oportunidades en esta no se le escapó además con un muy buen equipo como andretti y con una excelente unidad de potencia como porsche que demostró ser evidentemente la marca que mejor entendió al auto de generación 3 y cómo generar potencia y además que no consuma tanto la energía a diferencia de otros equipos como nissan que tuvieron que ir aprendiéndolo a medida que pasaron las carreras jake dennis campeón brillantísimo de la fórmula de se van del hotel evidentemente como compañero veremos quién lo va a reemplazar y quién puede acoplarse al campeón 2023 de la fórmula de su temporada número 9 que va a tener para la próxima temporada muchos cambios como ya lo ha anunciado de ni casi y miche vans los dos neozelandeses en jaguar jaguar que se quedó otra vez a las puertas del título especialmente con evans pero bueno habrá que ver si los kiwis finalmente le pueden dar ese ansiado título a jaguar tanto en constructores como en pilotos veremos qué nos depara la próxima temporada que donde tendremos más carreras tendremos nuevamente el evento en san pablo y si se incluye también alguna novedad técnica y deportiva en cuanto a esto de la recarga de energía que tanto se pide con las paradas en boxes pero parece que las carreras van a seguir siendo como hasta el momento así que este es el momento de cerrar el vídeo grande premio en español de este análisis de la temporada 9 de la fórmula e nos esperamos en el próximo contenido y